Este establecimiento se encuentra a 170 metros de la playa de Juliao, ubicada en un entorno tranquilo y tropical de Hilabela. Dispone de conexión wifi gratuita y jardín con piscina al aire libre. Las habitaciones de la pousada Villarda Praina presentan una decoración cálida y colorida con materiales naturales. Están equipadas con aire acondicionado y televisión. El establecimiento alberga un solarium junto a la piscina, así como un salón de café donde se sirve un desayuno buffet amplio que incluye una variedad de frutas. El personal de la recepción organiza excursiones para explorar la isla. La Villarda Praina está a 5 kilómetros de la terminal de Ferris y a 300 metros de playa grande. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.